Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Géminis, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los angelitos para esta cuarta semana del mes de Junio. Y vamos a ver entonces qué mensaje importante nos puede estar regalando este divino tarot de las energías y de los chakras a ustedes, amores míos, del signo de Géminis. Vamos a mirar entonces los mensajitos para ustedes, amores míos, del signo de Géminis para esta cuarta semana, signo de Géminis, signo de creatividad total y absoluta. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, geminianas y geminianos que en esta época estoy viendo que están trabajando muchísimo, muchísimo en su yo interior, también en la parte espiritual, de todas las maneras posibles. Vamos a mirar. Creatividad total y absoluta para las personas del signo de Géminis. Vamos a mirar, amores míos, ¿verdad? Personas del signo de Géminis, en total gratitud en esta época. Geminianas y geminianos, muy contentos, muy contentas con el trabajo, con la vida, con este presente que nos regala Dios, con tanto amor y con tanta tranquilidad. Mira esto, tranquilidad, agradecimiento total y absoluto en esta época para mis geminianas y mis geminianos que en otras épocas han estado así como medio estresados, como medio un poquitico confundidos con respecto a algunas circunstancias de la vida. La máquina del tiempo para ustedes, amores míos, del signo de Géminis. Pensando en este presente, bueno, todo lo que he hecho en el pasado ha sido satisfactorio, todo lo que he hecho en el pasado me ha llevado a un presente que, la verdad, ha sido bastante significativo porque como este árbol hermoso, frondoso, que da frutos, así se van a estar sintiendo ustedes después de echar para atrás. Máquina del tiempo, echando para atrás, pensando, cabilando, analizando, muy contentos, muy orgullosos, sintiéndose muy satisfechos por el deber hecho al día de hoy. Mirar más allá, geminianas y geminianos, en esta época van a estar desarrollando este tesoro, tesoro, que es el chakra del tercer ojo. Van a estar desarrollando la intuición de una manera increíble. Tú vas a estar dándote cuenta en esta época quién te miente, quién no te miente en el trabajo, incluso en la vida de pareja, pero en todo vas a estar muy, muy, muy atenta, muy atento, vas a estar muy intuitiva, muy intuitivo, muy esotérica, muy esotérico. Vas a estar siendo casi que muy evidente para entender ciertas circunstancias y de la misma manera tomar acción. Estoy viendo dinero en esta época para ti, signo de Géminis. Mira este mundo, mira arriba esta ficha de ajedrez con estas alitas de los angelitos y mira que en el centro hay una llave queriendo abrir este mundo, porque pues la verdad, como te dije hace un ratico, vas a estar haciendo una movida a nivel económico importante. Puede ser que vayas a estar trabajando en otra empresa, vas a estar cambiando de empleo lógicamente o puedas estar recibiendo un ascenso en esta época, pero estoy viendo un movimiento poderosísimo en este hoy para ti, signo de Géminis, algo muy positivo, algo muy importante, que se pueda estar tejiendo de manera muy positiva en esta época para ti, amor mío, momentos de mucha felicidad, puede ser en el amor. Esto estoy viendo también para ti, un motivo de mucha felicidad, de celebración, hijos, pareja, viajes. Estoy viendo una celebración de amor en esta carta. Pero también estoy viendo esta celebración de amor acompañada de familia. Pero pues aquí va a estar el amor presente. Bueno, aquí estoy viendo en el futuro para algunas personas del signo de Géminis, adentrándose como a un mar inexplorado puede ser con respecto al tema del trabajo. Como asumiendo cargas, asumiendo compromisos nuevos y como con cierto miedo, como con cierto susto de, ay Dios mío, tengo cosa como que, no sé, como que el asunto no salga muy bien. Entonces algunos puedan estar en esta época experimentando cierta inquietud, cierta zozobra con respecto a un trabajo nuevo, a unas responsabilidades nuevas. Bueno, mira esto, el beso de la rosa. Este beso de la rosa significa que esta rosita que tú ves allí puede hacer tu vida en este presente, en este ahora, puede hacer un bien material como un bien espiritual. Y tú eres arriba esa Catarina que está feliz, dichosa, contenta, viendo cómo en definitiva lo que tienes al día de hoy ha sido gracias al fruto de un trabajo, de un esfuerzo importante. Definitivamente estoy viendo para las personas del signo de Géminis, que en esta época van a estar, la verdad, recibiendo recompensas, bonos, dinero, ascenso en la empresa y eso los va a hacer sentirse muy, pero muy orgullosos y eso me encanta para las personas del signo de Géminis. Vamos a mirar para mis Géminianas y para mis Géminianos, qué mensaje importante nos puede estar regalando este tarot de los angelitos para quienes están solitas o solitos y a la orden en esta época. Géminianas y Géminianos que están solas y que están solos en este ahora, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar. Géminianas, Géminianos que estén solitas, que estén solitos en este hoy, en este ahora, en este presente. Qué mensaje importante viene para ustedes, amores míos. Bueno, Géminianas y Géminianos. Bueno. Quienes están solitas y quienes están solos dicen, bueno, yo ya tengo el conocimiento de que en definitiva la persona que yo amé, que yo quería, la que yo le aposté, pues es una persona que no me conviene. Y por algo estás sola, por algo estás solo en esta época. Aquí te está diciendo la vida que tú estás buscando el camino correcto, decidiendo el rumbo que tú decidas pensando en las cosas que tú quieres en este hoy sin sentir la carga o el yugo de alguien, de una persona que quiera hacer lo que a bien le plazca sin contar contigo cómo fue lo que sucedió de repente en el pasado. Eso es lo que estoy viendo para ti, signo de Géminis, que estás solita, que estás solito, es decir, no estás dispuesta a negociar absolutamente nada que tenga que ver con ir en contra de las cosas que a ti te gustan, de tus propios proyectos, de tus propios sueños. Sin embargo, mira, mi amor, que tú dices, quiero estar sola, quiero estar solo. Estoy viendo que hay una persona que pueda estar entrando en tu vida como una energía, personas del signo de Géminis para que lo tengas tú bien presente, una personita que pueda estar entrando por energía en tu vida para ofrecerte un amor sincero, un amor, la verdad, leal, un amor transparente. Por eso viene esta carta tan hermosa que es la carta del amor sublime para que tengas en cuenta que es probable que en esta época te estés encontrando con una personita diferente a la personita del pasado que te estaba vendiendo un cuento chino, que te estaba queriendo bajar las estrellas de mentiritas y que tú le estabas queriendo casi que creer sus mentiras y que en este presente se te pueda estar presentando a una persona muy diferente, una persona muy espiritual. Mira esto qué lindo. Bendición de Dios para ti, signo de Géminis. Puede ser que en este ahora, en este presente, vas a estar conociendo a una persona totalmente diferente a esa persona del pasado que te hizo sufrir, que te hizo casi que llorar lágrimas de sangre y tú por eso dices, yo no confío, yo no me vuelvo a enamorar, pero te vas a volver a enamorar porque es que además signo de Géminis eres bastante atractiva, bastante atractiva, bastante inteligente, así que amor no te va a faltar en esta época. Bendición de Dios. Va a venir una persona a tu vida como una gran bendición de Dios. Vamos a mirar también personas del signo de Géminis que en este ahora, en este presente, en este ya estén con su parejita de interés. Qué mensaje importante nos va a estar regalando este divino tarot de los arcanos mayores y menores para quienes están en pareja. Vamos a mirar para mis Géminianas y mis Géminianos que están en pareja en este presente, en este ahora, en este ya. Qué mensaje importante, qué mensaje bonito nos va a estar regalando este divino tarot de los arcanos, arcanos mayores y menores. Bueno, vamos a mirar para las personas del signo de Géminis que están en pareja. Bueno, estoy viendo algo hermosísimo. Determinación y autocontrol. Viene el número 7. Mira, por favor, el número 7 en Google porque es un número cabalístico, es un número muy importante que te pueda estar regalando un mensaje bastante, pero bastante diciente con respecto al tema del amor ahora. Y si estás en pareja, mucho mejor. Te sale la carta del carro. El arcángel Metatrón es el arcángel maestro ascendido del amor que te está diciendo que con respecto a tu pareja van a tener determinación, van a estar autocontrolados porque puede ser que hayan chocado anteriormente por algunas circunstancias, pero estoy viendo que esta relación se va a mover. ¿Qué significa que se vaya a mover? Puede ser que vaya a existir un compromiso si no estás casada, si no estás casado. Puede ser que se dé un compromiso. Es decir, puede ser que esta relación tenga la posibilidad de subir un escalón, un peldaño, algo muy importante y muy positivo. Bueno, viene el 10 del arcángel San Gabrielito. Definitivamente han habido problemas en el paradiso. Han habido circunstancias complicadas que han generado que de alguna manera tengas cierto roce con tu pareja y por eso es importante, estoy viendo que en esta época puede ser que algunas personas entren a apoyar esta relación en donde pueda haber de pronto alguna tensión. Ten en cuenta esto. Ojo con esto. Demasiado trabajo y esfuerzo por complacer a tu pareja no es tan positivo. Es importante que exista un equilibrio entre los dos. Veo que hay cariño, veo que hay amor, pero también estoy viendo que tú estás dando un poquito más que tu pareja ahora en este presente. Como te digo, se puede dar la opción de pasar a otro nivel, pero ojo con dar de más. Signo de Géminis. Y mira, viene esta última carta, que esta carta divina es la carta del sol, que es algo así como si fueran otro tarot tradicional, la carta de las de oros, ¿no? Que te está diciendo que vas a traer la prosperidad en esa relación, que el éxito va a ser estimulante en esa relación. Definitivamente aquí viene un compromiso importante, pero ten cuidado con dar de más. Cuando uno da mucho, a veces la otra persona se empieza a echar para atrás, pero sin embargo estoy viendo que la victoria es tuya. Después de haber estado como en un tire y afloje con tu pareja, estoy viendo que las cosas se puedan solventar a favor tuyo, amor mío. El signo de Géminis. Quienes están actualmente en pareja. Vamos a mirar. Entonces, un mensaje importante del tarot de los cristales y de los angelitos. ¿Qué mensaje nos van a estar regalando hoy para este divino signo zodiacal de Géminis? Entonces, mira esto, turmalina sandía, reducción del estrés. Reduce el nivel de estrés de tu mente y de tu cuerpo. Y aligera tu agenda porque necesitas descansar. Recárgate de energía para recuperarte. Este es un mensaje importante para que lo tomes bastante, pero bastante en cuenta en esta época. Vamos a mirar también un mensaje importante del tarot de las almas. Amor mío, algo se muere. Alguna relación del pasado se muere totalmente. Puede ser un amor del pasado que tú decías, ay, lo recuerdo y lo recuerdo y en esta época tú dices, ya no más. Ya este amor se va. Chao, te vi. Casi que cerrando puertas, ciclos para empezar. Ciclos nuevos vamos a mirar ya para ir finalizando esta lectura para los amores míos del signo de Géminis. Lo siguiente, ángel 21, ángel 55 y ángel 12. Para que mires estos números en Google porque muy seguramente traen consigo mensajes importantes de los angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por N, una persona que comience por L, una persona que comience por A, una persona que comience por M o una persona que comience por H porque podrías marcar de manera significativa en tu vida. Y bueno, vamos a mirar para las personas del signo de Géminis qué signos zodiacales podrán estar teniendo cierta relación contigo para esta época. Signo de Géminis en este hoy, en este ahora, en este presente. Vamos a mirar, entonces. Vamos a mirar, puede ser que tengas cierta relación con una persona del signo de Sagitario o con una persona del signo de Cácer o con una persona del signo de Pisces, una persona del signo de Tauro o una persona como tú del signo de Géminis. Y recuérdame, amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, ha sido hecha con muchísimo respeto y con muchísimo amor para ti. Te quiero mucho. Nos vemos pronto. ¡Gracias!